Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio del 1 al 15 de abril 2017, Plutón en Capricornio, expresado por los cielos, certificado por la esperanza el 9 de oro y la carta del hierofante que ve en pantalla serán los cielos los que se expresarán para ustedes respetuosamente cada una de estas cartas deberán de certificarle cada palabra que le digan los cielos Scorpio, así como aquella dama que ha decidido liberarse de las cadenas que la intentaron oprimir así tú como dama tomarás tus cuadernos y libros para comenzar a progresar de tal forma que problemas cotidianos lograrás comprenderlos gracias a tu capacidad analítica e investigativa de tal forma que tu racionamiento estará orientado a la realidad inclusive lograrás hacerle comprender aquellas situaciones que a tu pareja aquellas situaciones a tu pareja en su momento, en su momento cuando estén juntos él no logre comprender él no logre comprender así como aquel hombre que ha decidido salir en un yate con dos damas así tú como hombre sentirás un poder personal muy intenso lo cual te permitirá disfrutar de tu mejor perfume pero también invitar a salir a comer a esas damas que tanto anhelas te sentirás con deseo de contarles todo lo que has logrado en tu vida y sobre todo tus planes a futuro de tal forma que ellas se podrán sentir inspiradas pero sobre todo si logras hacerles ver que ellas se encuentran presentes en tus planes y que realmente deseas compartir lo mejor de la vida con ellas cuando se dice así como aquella dama es esta la que viene representada por la carta de la esperanza que ha decidido liberarse las cadenas que le intentaron oprimir así tú como dama cuál dama la que ves allí en medio de esa estrella brillando tomarás tus cuadernos y libros para comenzar a progresar porque ella como ves en pantalla está simbólicamente conectada con la fuente ok de tal forma que problemas cotidianos lograrás comprenderlo gracias a tu capacidad analítica e investigativa de tal forma que tu racionamiento estará orientado a la realidad inclusive lograrás hacerle comprender aquellas situaciones a tu pareja que en su momento cuando estén juntos él no logre comprender cuando se dice así como aquel hombre cual hombre es este que viene representado por la carta del hierofante que ha decidido salir en un yate con dos damas toda esa energía de riqueza se la trae el nueve de oro que ve en pantalla se lo certifica usted respetuosamente lo que le están diciendo los cielos así tú como hombre sentirás cual hombre que ves ahí representado en medio de dos columnas es el hierofante sentirás un poder personal muy intenso lo cual te permitirá disfrutar de tu mejor perfume pero también invitar a salir a comer a esas damas que tanto anhela por eso él viene marcado con una carta fuerte de oro como lo es el nueve de oro te sentirás deseo de contarles todo lo que has logrado en tu vida eso viene certificado por el nueve de oro que ve en pantalla y sobre todo tus planes a futuro de tal forma que ellas se podrán sentir inspiradas sobre todo si logras hacerles ver que ellas se encuentran presentes en tus planes y que realmente deseas compartir lo mejor de la vida con ella ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado para Scorpio 1 al 15 de abril 2017 con Plutón en Capricornio expresado por los cielos certificado por el hierofante el nueve de oro o simplemente la esperanza ha representado para usted un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos